Y el último y que para mí es el mejor libro existente de toda la vida por siempre, es el de Hans, Machine Learning, Psychic Learning, TensorFlow. Uy, no, o sea, cuando yo descubrí este libro dije, tengo que aprender tantas cosas, de verdad, es maravilloso este libro, es el mejor libro que he tenido en mi vida, creo. Porque entonces este libro en particular te da un paso más adelante y dice, listo, ya sabes limpiar información con pandas, tú ya sabes lo que es Machine Learning, ya te estás creando tu portafolio, estás a punto de dar un paso más allá, toma este libro. Y entonces este libro en particular lo que hace es que empieza a reforzar todavía más tus conocimientos y te muestra alguna de las bibliotecas más increíbles que existen hasta el momento y que tú tienes que saber utilizar, no solamente como científico de datos, sino para los diferentes roles que les comenté. Entre ellos está Psychic Learning, que es como esa biblioteca grandísima que tiene muchos, muchos algoritmos y modelos y los puedes empezar a integrar para que puedas tener KNN, puedas saber cómo hacer cross-validation, puedas crear árboles de decisión, limpias con pandas y después creas el árbol, entre otras cosas. Está Keras, que también es súper bueno, yo no manejo tanto Keras, sinceramente, y está TensorFlow. Y TensorFlow es también otra de las grandes, grandes aportaciones que hay en la ciencia porque te da la posibilidad de empezar a crear modelos más complejos que lo que puedes hacer en Psychic Learning y se enfoca más bien hacia la parte de Deep Learning, ¿no? Entonces, puedes crear redes neuronales en unos cuantos pasos, pero que si tú ves la parte matemática, les aseguro que se van a decir, yo no quiero hacer neuronales, está dificilísimo, pero empiezas a usar TensorFlow y dices, esto está tan fácil, ¿por qué no lo hice antes? Y este es el libro para eso. Entonces, considero que tiene lo mejor de todos los mundos. Yo no les recomiendo que hagan este salto directo hasta acá porque entonces no van a tener todas las bases necesarias para de verdad disfrutar este libro. O sea, para decir, wow, qué increíble todo lo que está poniendo aquí el autor. Si yo tuviera que decirles este y este, les diría primero váyanse con el de Data Science, Scratch Principles, ese lo ven primero y se empiezan a crear su primer, su portafolio y después dan el salto a este y entonces crean un portafolio todavía más completo, ¿sale? Entonces, estos son mis favoritos. Yo tengo mis comentarios sobre este libro. De hecho, lo tengo en físico y puedo atestiguar que no sé qué le dan a los franceses que hacen tan buenos libros. Sí. Aurelia Girón es un, pues, cómo explica y cómo lo hace. Yo empecé y yo creo que me quedé en la página 25, 26 tal vez, pero en esas páginas aprendí un montón. O sea, no tenía ni idea de lo que estaba leyendo y la forma en que lo explica, que te empiece a explicar lo que tú dijiste, ¿no? Modelos, este, de batch, modelos en línea y te empieces a explicar regresión lineal y cosas así. Pero justo me pasó lo que estás diciendo. Entonces, también puedo atestiguar que lo que estás diciendo es, este, completamente cierto que explicaba conceptos y yo sentía que no sabía lo suficiente para aprovecharlos al máximo. Y entonces dije, primero voy a leer otro libro. Lo pausé y me fui a otras cosas y nunca leí ese libro que iba a leer antes de este. Entonces, todavía está pausado, pero puedo atestiguar que las primeras páginas de este libro son, o sea, es, está increíble lo que enseña. Que enseña, que enseña, que enseña.